Bienvenidos a The Velvet Taste, la pastelería de autor adaptada para ser hecha en casa. En este vídeo haremos unos bombones de chocolate rellenos de un cheesecake de caramelo de maracuyá. Es decir, en la parte superior estará un caramelo semi líquido de maracuyá, en el centro una crema ganache de cheesecake y no nos podemos olvidar de colocar en la base la galleta del cheesecake. Un crumble reconstruido. Y no solo haremos estos rellenos, sino también atemperaremos y decoraremos con manteca de cacao y chocolate, pero de una manera muy fácil que no requiere de utilizar una mesa de mármol. Bien, empecemos limpiando los moldes. Nosotros estamos utilizando estos moldes de policarbonato que son perfectos para la chocolatería, ya que al momento de desmoldar los bombones salen perfectos con un solo golpe y sumamente brilloso. Entonces con una bola de algodón vamos a pasar por cada uno de los cuencos del molde. Y luego con este bien limpio reservamos. Ahora vamos a atemperar la manteca de cacao para decorar estos moldes. Entonces colocamos aproximadamente 10 gramos de manteca de cacao en un recipiente. En este momento podemos añadirle un poco de tinta vegetal, ya sea de color metalizado, nacarado o un color bastante vibrante. Bien, cuando alcance los 39 grados celsius retiramos del baño maría y lo vamos a colocar inmediatamente en un baño maría invertido. Es decir, un bowl con agua fría y cubos de hielo. Mezclamos para que la temperatura descienda hasta los 27 grados celsius. Y cuando la manteca alcance esta temperatura la vamos a volver a colocar en el baño maría. Y dejamos que la temperatura suba hasta los 30 grados celsius. Bien, ahora ya tenemos la manteca lista para utilizar. Así que inmediatamente pasamos a salpicar nuestro molde o damos trazos con unas brochas. Nosotros estamos utilizando un rociador para que las gotas nos queden bien dispersas y de diferente tamaño. Y ahora que terminamos con este color vamos a contrastar con otro color en una base amarilla dorada. Bien, cuando hayamos terminado con el diseño dejamos que la manteca de cacao endurezca y luego con una espátula de codo vamos a raspar toda la manteca que está en la superficie. Reservamos nuestro molde. A continuación pasamos a temperar el chocolate bitter. Entonces colocamos el chocolate bitter croceado en un bowl y lo vamos a llevar a calentar a baño maría hasta que alcance entre los 50 a 55 grados celsius. El sabor ácido de la maracuyá puede que no conviene muy bien con un chocolate bitter al 80% de cacao por ejemplo, pero con uno al 60% de cacao quedará muy bien. Aunque si no les gusta mezclar la acidez con el amargor pueden optar por un chocolate de leche. Cuando esté entre este rango de temperaturas retiramos inmediatamente el bowl del baño maría y lo vamos a colocar en el baño maría invertido, es decir, el agua con hielo. Removemos constantemente para que la temperatura reduzca hasta los 28 o 29 grados celsius. Y al alcanzar esta temperatura vamos a retornar al baño maría a que se caliente y llegue a los 30 a 32 grados celsius. En esta temperatura retiramos el bowl del baño maría, secamos la base y vamos a verter el chocolate en una manga. Y luego pasamos a rellenar los moldes. Y cuando los tengamos bien cubiertos le vamos a dar la vuelta al molde para que escurra todo el exceso de chocolate. Incluso le damos unos golpes con el mango de la espátula. Y antes de hacer este desastre podemos colocar unas hojas de acetato sobre la mesa para que luego el chocolate se enfríe y podamos reusarlo. Bien, cuando haya caído todo el exceso de chocolate volvemos a darle vuelta y retiramos con una espátula de jodo todo el exceso de chocolate que se quedó en el borde. Para más detalles de este proceso de temperado, tanto de la manteca de cacao como del chocolate bitter, te dejamos el link donde esta información está más extendida, acá en las tarjetas y en la caja de descripción. Y ahora sí los dejamos endurecer. Bien, a continuación vamos a preparar los rellenos. Empezamos con el caramelo de maracuyá y para hacerlo vamos a comenzar cortando las maracuyás. Retiramos toda la pulpa de la fruta y la colocamos en el vaso de la licuadora. Y licuamos de a toques solo hasta que se vea como un jugo de fruta, pero sin que las semillas se lleguen a pulverizar. Luego pasamos a colar y ya tenemos el jugo de maracuyá, que lo vamos a poner a calentar junto con la glucosa y la crema de leche. Removamos bien y dejamos que romper borde. Luego retiramos del fuego y reservamos. Aparte en otra olla pequeña pero profunda, vamos a derretir el azúcar para hacer un caramelo seco. Vamos batiendo poco a poco el azúcar, ni bien veamos que esta se va disolviendo. Y al ser un caramelo seco vamos removiendo para evitar que se queme. Bien, cuando tengamos todo el azúcar derretido y el caramelo se vea dorado, vamos a incorporar nuestra mezcla de jugo de maracuyá, crema de leche y glucosa calientes. Volcamos esta mezcla de golpe y removemos para que todo el caramelo se derrita por completo. Y vamos a mantener en fuego hasta que alcance los 102-103 grados Celsius. ¡Gracias! 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 Bien, al alcanzar los 103 grados Celsius retiramos del fuego y vamos a incorporar la manteca de cacao, que también lo podemos reemplazar por chocolate blanco. Removemos bien y luego vamos a emulsinar utilizando un procesador de mano. Y cuando enfríe o llegue a los 30 grados Celsius pasamos a rellenar nuestros bombones de chocolate. Reservamos y ahora vamos a hacer nuestra segunda parte, que es la base del cheesecake, es decir, el crumble reconstituido. Este crumble es muy fácil, simplemente vamos a volcar galletas en el procesador de alimentos y le vamos a añadir la mantequilla derretida. Trituramos hasta que se nos forme una masa. Y luego la vamos a volcar sobre un tapete de silicona o una hoja de papel film o manteca. Estiramos con la ayuda de un rodillo para que nos quede una capa delgada. Luego pasamos a cortar dependiendo del tamaño de nuestros moldes. Bien, teniendo todo cortado, vamos a llevar a congelar para realizar la siguiente textura, que es la crema ganache de cheesecake. Esta crema también es muy fácil de preparar, ya que vamos a empezar a calentar la crema de leche junto con el queso crema y aromatizamos con gotas de vainilla. Mientras la crema de leche esté calienta vamos a ir removiendo para disolver el queso crema. No se preocupen si no se disuelve por completo porque luego vamos a emulsionar. Bien, cuando esta mezcla esté a punto de burbujear le vamos a incorporar el chocolate blanco. Queremos un poco para que se derrita y ahora sí procedemos a emulsionar con el mixer o en el procesador de mano. Y cuando ya esté fría vamos a pasar a rellenar los bombones hasta casi el tope. Recuerden que aún debe haber espacio para la base de galleta. Entonces rellenamos y luego pasamos a desmoldar nuestras bases de galleta congeladas. Los colocamos encima, ejercemos un poco de presión para que la crema se distribuya de manera uniforme. Y pasamos a repetir este paso con el resto de bombones. Finalmente vamos a proceder a tapar estos bombones con más chocolate temperado. Entonces cubrimos los bombones con el chocolate e inmediatamente colocamos una hoja de acetato encima. Y a continuación con la espátula de codo vamos a empezar a raspar y distribuir el chocolate para que nos quede una capa delgada y homogénea. Y raspamos hasta ver las marcas de los mueldos. Luego retiramos la espátula de la espátula de la espátula. Y desmoldamos dando un pequeño golpe al molde. Los bombones se despegarán fácilmente. Y ahora sí ya tenemos unos bombones con sabor de cheesecake de caramelo de maracuyá. Y ahora sí ya tenemos nuestros bombones de chocolate rellenos de una crema de cheesecake de maracuyá listos para disfrutar. Bien, llevamos a refrigerar por unos 20-25 minutos aproximadamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.